Ramazan, uno de los vecinos de Kukurova, comienza a hacer malos comentarios sobre Sezda, en Tierra Amarga. En los capítulos de la semana pasada de Tierra Amarga, las críticas llegan hasta oídos de Demir, quien no duda en hacer frente al hombre. La discusión entre ambos termina llegando a las manos, y Yaman regresa a su casa con el rostro amoratado. Para no angustiar a Sezda, asegura que se peleó con un borracho y nada más, fue una disputa sin importancia, así que tranquila. No obstante, si hay alguien a quien no puede mentir Demir es a Zuleya. La mujer sonsaca a su marido lo que, verdaderamente, ocurrió. Al día siguiente, ella se presenta en el negocio de Ramazan, quien se dedica a la cristalería, y rompe todas sus creaciones con una palanca. Si vuelves a hablar mal de algún miembro de mi familia, me las pagarás, comenta ante el asombro de los vecinos, que observan la escena con cara de sorpresa. La policía busca a Zuleya por atacar a Ramadán. Unos policías se presentan en la oficina de Demir, y le cuentan que Ramazan ha interpuesto una denuncia en contra de su esposa. Al saber lo que ésta hizo, rompe a reír. Llama a Zuleya para contarle lo ocurrido y ambos bromean sobre lo sucedido. La próxima vez que se te ocurra contradecirme, sacaré la palanca, comenta ella entre risas. Al caer la tarde, Yaman va de regreso a casa cuando ve a un hombre en mitad del camino tratando de arreglar su coche. El hacendado se acerca al desconocido para ver si necesita ayuda y, de repente, alguien le asesta un golpe en la cabeza por el cual queda inconsciente. Después, se despierta maniatado en un lugar oscuro y ante él tiene a Fikret. Demir no sabe qué está pasando y, mucho menos, cuál será su destino. Por otro lado, Sefda, al no tener noticias de Demir y creer que está con Humit, va a casa de la doctora. Quiero que dejes en paz de una vez a mi familia. El enfrentamiento entre las dos mujeres termina con una pregunta de la médico. ¿De verdad no sospechas quién soy? Cuestiona ante la inquieta cantante. 10minutos.es En 10 minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón, y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.